Vámonos Vale, vas, vas, vas Vamos Un huevo Bye, bye Un huevo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Suscríbete! ¡Qué rico es devorar curvas! ¡Y qué rico es mamar gasolina! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Mister Tato! ¡Eres un intrépido! ¡Suscríbete! 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 se le conoce en las carreteras de curvas de México como la Mamba Negra. Gracias por ver el video.